¿Qué es la razón pública? Felicito a Razón Pública por estar cumpliendo 10 años. Yo considero que es un medio muy necesario porque ayuda a pensar. Nos están arrinconando, las redes sociales están arrinconando el buen periodismo y algo como Razón Pública me parece que es un buen aporte. Ojalá siga existiendo, ya es meritorio que consigan sobrevivir y más 10 años. Ya son 10 años. Eso significa que fueron pioneros en los medios digitales en Colombia. Eso por un lado. Y por el otro, no creo estar descubriendo nada nuevo si digo que hace falta análisis importante en Colombia, análisis pausado. Razón pública, como su nombre lo indica, es poner la razón al servicio de lo público. Esa fue la concepción de Hernando Gómez Buendía cuando creó esta organización o este medio digital e invitó a varios colombianos a que nos uniéramos y colaboráramos con él en arrancar con esta gran idea. Hola, soy Sandra Borda y quiero desearles un súper feliz cumpleaños a los amigos de Razón Pública en su décimo aniversario. Razón Pública es un lugar intermedio entre el lenguaje periodístico coyuntural, rápido y a veces muy poco analítico y el lenguaje súper pesado e intenso de los análisis 100% académicos. Ellos se constituyen en una suerte de traductor entre la academia y los medios de comunicación. Un saludo a Razón Pública, a todos sus colaboradores, un portal que le aporta mucho al país, a la discusión, al debate público en las materias sustanciales y estructurales de la vida nacional. Que sean muchos más. ¡Gracias!